Oiga, este viernes el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, el general José Alfredo Ortega, pues confirma algo que ya sabíamos, las autoridades federales y estatales dejaron solo a Hipólito Mora y vulnerable para que sufriera un atentado de la magnitud que fue el atentado que le robó la vida, que lo calcinaron. Dijo José Alfredo Ortega hoy en el marco del aniversario de la conformación de la Guardia Civil en el Estado que la base de operaciones interinstitucional que existe en la ruana no está para cuidar una casa sino está para cuidar toda la comunidad y que Guardia Civil y Guardia Nacional que debieron estar en la base pues no estaban ahí para apoyar a Hipólito Mora porque andaban cuidando otras cosas y que 45 minutos que duró la refriega o más pues andaban ocupados, estaban, disculpen, no, no estábamos para cuidar una casa y estábamos ocupados, que él dos horas después pues ya llegó y que vio que ya todo el mundo estaba ahí después de que mataron a Hipólito. En la ruana había una, hay una base de operación institucional desde el mes de agosto del año pasado, sí, hay una base de operaciones, el concepto de base de operaciones no es cuidar una casa, es cuidar una comunidad. Secretario. Claro, pero estaban. Permítame, permítame, permítame. Entonces, cuando sucede este lamentable evento, yo me encontraba en La Huacana, me traslado, espacio de dos horas, llegué ahí, cuando llegué, ahí estaba Ejército Mexicano, estaba Guardia Nacional, estaba Guardia Civil e incluso la Policía Municipal de Buenavista, esta base de operaciones durante todo el día está realizando patrullajes y reconocimientos en las avenidas de aproximación, las vías de comunicación que concurren hacia La Ruana, que van hacia División del Norte, que van hacia propio Buenavista, que van hacia diferentes lugares. Entonces, es por eso que están ahí trabajando.